Muy buenas, bienvenidos a una partida en el campo de Igorre CQB solo con secundarias. En esta ocasión estoy utilizando la Doble Eagle M1901 o algo así, no sé cómo se llama, y luego estoy utilizando de pistola la 1911 o High Kappa, en este caso, EKJ Works de CO2. Esta es una partida en la que tenemos que defender varios objetivos y nos dividimos en tres grupos. Uno de los objetivos, ¿cuál es? Esconder esa botella que veis ahí, luego la bandera roja que la tenéis ahí mismo y anteriormente el satélite. Aquí está el mapa donde tenemos las tres posiciones donde hemos colocado cada uno de los objetos, ¿vale? Cada uno tenemos dos cartas. Estas cartas sirven en caso de que te maten, te cogen la carta y te la quitan. El que más cartas tenga, gana. Vamos a coger una línea, ¿vale? Adelante. ¿Vale? Y otro más que venga y coge una línea. Los demás ir buscando, tío, por todas las casas. ¿Vale? Si queréis que avancemos, nos decís y cogemos otra línea más. Intentamos avanzar como podamos luego. Bueno, empezamos la partida. En este caso nos dividimos en tres equipos. Uno de los equipos tiene que encargarse de destruir un satélite. ¿Qué hay que meter rally, tío? Otro de los equipos tiene que encargarse de capturar una bandera. Y el otro de encontrar una llave. A nosotros nos han asignado el encontrar una llave. Con esa llave tenemos que llevar un artificiero para desactivar una bomba. Luego un objetivo que tenemos en conjunto sería el de capturar al comandante enemigo y hacer un vídeo con él asesinándolo en este caso. ¡Muerto! 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 ¡Tira! 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010 Todo esto se me ha olvidado comentar, os voy de médico, como suele ir habitualmente. En este caso lo que estamos intentando es cogerles por el flanco derecho. Lo que pasa es que en el flanco derecho hay resistencia. ¿Y este escudo? El caso es que es muy peculiar porque ellos no están del todo en el flanco derecho, con lo cual les vamos ganando terreno. Y aquí veréis en el vídeo lo que yo hago y veréis donde en realidad está el enemigo. Perdón, ronco, tío. Está en toda la barriga, tío. ¿Tarjetita? 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 ¿Preparado? 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 Va. ¿Preparado? Bien, 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 bien. Alberto. Salta la roue. Entana, entra, entra, entra... corto la verdad que es una putada que me pillen en ese sitio porque tenía tres tíos delante tenía ese que habéis visto luego una a la izquierda que le disparo pero fallo o directamente no le doy y luego por la izquierda había otro con lo cual lo que os quiero decir con esto es que mientras nosotros atacábamos por la derecha ellos estaban en el puto medio y nosotros sin darnos cuenta íbamos a cumplir el objetivo sin saber que ellos estaban a la izquierda entonces por eso digo que es un tanto peculiar bueno una de las cosas que tenía la partida era que para saber quién era el comandante le teníamos que hacer la pregunta sitio si en realidad fuese el comandante me habría respondido pues con otra seña con una palabra clave que yo ahora mismo no me acuerdo cuál era la palabra clave en el caso contrario en el equipo contrario ellos nos tenían que decir lugar y entonces nuestro comandante diría la palabra en caso de no ser el comandante pues le diría otra cosa cualquier tontería al final tenías dos opciones elegir carta o elegir o decir la palabra yo esta es la única vez que utilizo la palabra sitio las demás veces utilizo lo de carta es nuestro es nuestro porque con carta ganas puntos es verdad que con comandante ganas mucho más puntos pero bueno era más sencillo ganar una carta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010 hay uno según sale es un escudo ¿te da en la cara Arro? ¿Arro? ¿estás bien? perdona tío vamos corre en silencio bueno al final después de buscar y buscar no encontramos la maldita llave se supone que estaba en una ventana puesta y vamos que como para encontrarla después de todo el follón que había aquí con las pistolas con las granadas y con toda la hostia ni te enterabas entonces en este caso lo que hacemos Queen y yo es venir con este grupo para directamente destruirles el satélite le pongo el ante tuyo ¿vale? ¿vale? eso que es cuando el no sientas viene ¿listo? ¿listo? ¿vale? va pero ¿seguimos jugando o no? pues parece que sí ¿vale? vale, vale muerto, muerto muerto, muerto no aguanto menos ¿qué pasa Quinn? ¡Cuidado! ¡El arro! ¡Arro, hijoputa! ¡Asquerocho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Al fondo? ¡Cuidado! 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 Gracias. Todos los que habéis visto pasando por ahí corriendo era la mitad del equipo azul, sin engañaros, con la bandera, yendo hacia nuestra base para colocarla. Pues bueno, no se me ocurre otra cosa que ir a por ellos, al final no te queda otra. Bueno, y hasta aquí este vídeo de CQB, espero que hayáis disfrutado mucho y no olvidéis suscribiros a mi Instagram y a mi canal de YouTube. Un saludo a todos.